El día de hoy lo que pretende es que ustedes conozcan de primera mano, justamente como ya lo indicó el compañero, cómo procedería el aeropuerto Juan Santa María en caso de detectar una posibilidad sospechosa del nuevo coronavirus. Nosotros lo que pretendemos acá en todo momento es, primero, que ustedes vean que hay una adecuada articulación interinstitucional y en eso quiero ser muy agradecido por todo el aporte y colaboración que han dado las autoridades de migración del aeropuerto, de AERIS, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Cruz Roja. En realidad hemos hecho un trabajo bastante, de mucho seguimiento a lo que es el ajuste de los protocolos, a lo que es detectar posibilidades de mejora, a lo que ha sido todo el tejido y manejo interno dentro del aeropuerto como la comunicación fuera del aeropuerto en los casos en que se requiera una valoración de un paciente o un sospechoso. Reitero, hasta el momento no hemos tenido casos que concuerden con la definición de casos sospechosos, si se han hecho valoraciones, el protocolo acá en el aeropuerto, desde lo que es el avión, se ha activado ya varias veces y hemos justamente hecho las valoraciones correspondientes con apoyo de funcionarios de salud. Vamos a tener ya incorporación de un funcionario de la Caja en los siguientes días, posiblemente ya casi peoras, para que también apoye en un doble turno y la Cruz Roja que está a 24 horas 7, que también nos ha ayudado muchísimo en todo lo que han sido estas valoraciones de las diferentes personas que lo han requerido. Recordemos que en el momento que se suman más países con transmisión sostenida, como lo ha sido ya Italia, Corea del Sur, Irán, en realidad las cantidades de vuelos y de personas que pueden llegar con eventualmente el virus aumenta potencialmente y esto se va a ir incrementando. Ya tenemos noticias de que en México también se confirman casos de coronavirus, ya sabemos que en Brasil hay y en realidad hay muchas personas que en este momento están haciendo la incubación del virus y que pues están viajando por diferentes partes del mundo. Yo quisiera pues en realidad no acaparar, es importante que ustedes también hagan preguntas sobre los protocolos de manejo interno dentro del aeropuerto. Ustedes ya vieron que en realidad se tienen sitios específicos que se han logrado encontrar justamente las medidas más aptas en lo que es aislamiento, esterilización y todo lo que son las rutas y lugares para valoración que ya han sido definidas previamente en el aeropuerto. También la comunicación con el hospital de Alajuela, aquí tenemos a la directora, la doctora que es directora del hospital de Alajuela que justamente también ella es la persona que está haciendo la coordinación directa en caso de que se requiera una valoración ya directamente en el hospital o un aislamiento, si así se determina que sea Alajuela el hospital en donde procedería ese aislamiento hospitalario. Entonces, sin más, yo creo que pues se daría ese paso. Gracias don Daniel. Seguidamente, colegas, lo que corresponde es escuchar las palabras de don Juan Belián, el director de operaciones de AERIS, quien les va a explicar cuáles son las características de la sala y lo que corresponde propiamente a la ejecución del protocolo por parte del testo. Muchas gracias, Josué. Primero la bienvenida a las autoridades de salud aeronáutica civil migración que están con nosotros en la mañana de hoy. Y bueno, como AERIS Holding Costa Rica nos sentimos bastante satisfechos por el aporte que estamos haciendo en este momento a la actividad importante para contrarrestar el coronavirus. Esta sala de embarque donde nos ubicamos básicamente tiene las características que se requieren para una atención de esta categoría previo a la valoración que hicieron las autoridades y cuenta desde el punto de vista también de accesibilidad, como lo hemos mencionado en otra ocasión, fácil, puede acumular recursos o atender recursos en la parte externa de la sala para la atención masiva de cualquiera de las situaciones que se puedan presentar en esta eventualidad. También el sistema de climatización, sus baños son adecuados para esto y un gabinete de emergencia equipado con todo lo que se requiere. Desde este punto el pasajero es valorado, es tratado por las autoridades de forma aislada y privada, de manera tal que no se interfiera con la parte de privacidad del pasajero. Colegas, ahora lo que corresponde es el periodo de preguntas, solamente le solicitamos que por favor, de manera ordenada, las puedan hacer y dirigidas específicamente a las autoridades que corresponden según los temas. Igor. La consulta sería, solamente para las autoridades de la caja, con respecto a la coordinación, si hay un caso sospechoso acá, cómo se estaría manejando, sería el hospital de Alajuela, ya hay un sitio definido en el hospital de Alajuela, para si hay algún tipo de situación sospechosa. Buenos días, compañeros, muchas gracias a las autoridades por habernos invitado a esta actividad. Primero, recalcar que este es un trabajo que se está realizando desde inicios de enero, en donde, por orden del señor ministro, se activó un equipo institucional, donde participa la Caja Constitucional en Sede Segunda Social, y hemos venido actualizando los protocolos día a día, conforme se siguen las instrucciones del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, en el momento que se detecta algún caso en el aeropuerto, a través del 911 se comunica, y el centro de referencia sería el hospital de Alajuela, donde ya el personal se está capacitando a través del personal de vigilante epidemiológica, y ahí se toman las medidas correspondientes. Aquí lo importante es recalcar lo que hemos dicho en infinidad de ocasiones, pero hay que repetirlo una y otra vez, y tenemos que metérnoslo como un chip en nuestro cerebro. Lo importante aquí son las medidas de prevención, el lavarse las manos al menos cinco veces al día, el protocolo del estornudo, el protocolo de la tos, si se toca en la cara, usar gel de alcohol o algo para limpiarse inmediatamente. Cuidar a las personas con factores de riesgo y evitar exponerlos a situaciones de este tipo, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, personas con enfermedades pulmonares, pacientes que fumen, son personas de riesgo. Les voy a dar a la doctora Guzmán para que ella les hable más acerca del protocolo, como tal, y aquí lo importante es que yo siento que nunca antes las organizaciones, los ministerios, inclusive el sector público, el sector privado a través de ARIS, han trabajado tan coordinadamente para una eventual presencia del coronavirus acá. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan. Estamos todos aquí coordinando, hablando casi que diario para asegurarnos de que esta situación no se salga de control. Muy buenos días. Sí, nosotros hemos realizado un protocolo de actuación ante una sospecha o un caso sospechoso o un caso que vamos a investigar y normalmente los casos del aeropuerto nos entran a través del 911. Inmediatamente el 911 se comunica con el Centro de Comunicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social y este tiene pues como un sitio en emergencias, en el servicio de emergencias, donde activa el servicio. El servicio de emergencias tiene un instalado o tiene un sitio donde ellos reconvierten para la atención especial de un caso que pueda ser sospechoso o que pueda ser pues un caso confirmado en algún momento. Entonces en este sitio especial se destina un equipo médico para la atención, para la toma de muestras que tienen los equipos que consideran necesarios para la atención y de ahí se toma la decisión si esta persona se hospitaliza, se maneja ambulatoriamente o se hace una referencia de acuerdo al nivel de severidad que se clasifique este paciente. Pero incluso es importante resaltar que el Ministerio de Salud convocó un taller o una mesa sectorial donde validamos estos protocolos con el 911, con la Cruz Roja, con los servicios de emergencia de la caja y con pues toda la activación logística que corresponde para atender estos casos. Escuchamos la pregunta de Sergio Jiménez de Diario X. Sí, gracias. Son varias. Vamos a ver, con respecto a la caja, ¿qué garantiza que los servicios no vayan a colapsar en caso de que ya hayan fallos, pacientes sospechosos? Esto se los digo porque vamos a ver, un citicato ha insistido mucho en el tema de Barablanca. Cuando hubo el accidente ya hubo 19 adultos mayores afectados y que ellos aseguran, si no recuerdo, en ese momento los servicios serían afectados, pero salen. ¿Quién asegura? Ustedes en acá, ¿cómo asegurar para que eso no pase? Con un cuadro de estos en donde se dice que es una pandemia y que es bastante grave el virus. ¿Los hago una vez? ¿Todas? ¿O otra vez? Yo creo que podríamos responder ordenadamente, sí. Nada más, la doctora Guzmán va a ampliar, pero aquí es importante recalcar que las necesidades en salud siempre son ilimitadas. Nosotros reforzaremos con el personal que sea necesario, tenemos un fondo de emergencias que se utilizará en el momento que sea necesario. Hay pacientes, según lo que se nos ha reportado, son la minoría de los pacientes, cerca del 4% y cerca del 14%, si no me equivoco, los que presentan casos severos. Inmediatamente se activarán todos los controles del triage y se irá definiendo de acuerdo a la severidad de los casos. Y indudablemente haremos un llamado a la población para que se presenten a los servicios de emergencia en el momento que sea necesario. La doctora les va a ampliar un poco. Bueno, yo quiero recordarles que cuando nosotros hicimos la preparación para la pandemia del H1N1, nosotros no estábamos esperando el H1N1, sino el H5N1. El H5N1 es un virus altamente patogénico, un virus avial que se manifestaba en personas y que era altísimamente mortal, es altísimamente mortal. Entonces nosotros habíamos, el doctor Salas participó de toda esa experiencia, desde el año más o menos 2005 en adelante, nosotros trabajamos mucho en que los hospitales, las salas de salud y el país tuvieran planes de contingencia que no fueran solo limitados para atender una poca cantidad de pacientes, sino que tuviéramos que utilizar sitios alternativos para la atención. Entonces, hoy en día nosotros hemos pedido a todos nuestros establecimientos de salud sus planes de contingencia, los cuales hemos revisado y hemos identificado que en algunos de estos no se están contemplando estos otros escenarios y que nosotros, viendo la alta transmisibilidad del coronavirus, pues estamos muy conscientes de que tenemos que volver a reforzar en que estos planes consideren el escenario de una baja transmisibilidad, pero alta demanda de los servicios, ¿verdad? y de alta patogenicidad, porque puede mutar en cualquier momento y podríamos tener muchísimos casos que requieran hospitalización. Entonces, nuestros planes hoy en día están siendo reforzados para que los establecimientos puedan contemplar, bueno, si tenemos la capacidad lo atendemos aquí, pero si sobrepasa nuestra capacidad, utilizamos otros servicios de la red de servicios que tiene la caja con capacidad instalada para atenderlos o utilizar sitios alternativos coordinados con todo el sector salud de cada uno de los sitios a donde pueda suceder la emergencia. Gracias. Sergio, ¿alguna pregunta más para poder darle oportunidad al respecto? Tal vez para agregar, de la parte del hospital propiamente, esto es una integración de muchos servicios, como el presidente lo dijo, existe un recurso adicional, sin embargo a la interna existe un protocolo que se está reforzando en este momento para determinar y poder establecer controles y que el servicio de emergencias pueda seguir funcionando en su normalidad, ahora con esta nueva crisis. Saber también, nada más, ¿cuáles son esos factores que determinan traer a una persona acá? ¿Por qué vienen acá? ¿Qué las hacen acá? ¿Cuáles son esos procedimientos? Y también, respecto a las ticas que están en Ucrania, cuando lleguen acá ya están en cuarentena allá. ¿Ellas cuando lleguen acá van a pasar ese mismo proceso de cuarentena? ¿Las van a traer acá o van a pasar como si ya no hubiera pasado nada? Y quisiera saber, también don Daniel, si reporta aparentemente ya un caso en México, ¿qué tan rápido podría llegar ya acá el coronavirus al país? Vamos a empezar por el caso de México. Yo ya lo indiqué hace esta semana, que en realidad ya en el momento que tenemos transmisión sostenida, por ejemplo en Italia, un país sumamente internacional y que incluso entre la misma comunidad europea pueden pasar perfectamente sin ningún tipo de restricción. Eso hace que sean en realidad pues cuestión de días para que tengamos un caso importado. ¿Qué es lo importante acá? Tratar de hacer la contención inicial para que no se den cadenas de transmisión de forma intensa, de forma explosiva, porque eso justamente es lo que determina también la capacidad de respuesta del sistema de salud. Eso es uno de los puntos más importantes. Yo creo que pues ya, como lo indiqué anteriormente, ya estamos viendo justamente más presencia del virus en Latinoamérica. Importante también que el sistema de vigilancia de salud sea fuerte, sea robusto, que tenga la sensibilidad necesaria para detectar esos casos oportunamente. Y eso pues como le digo, nos permite hacer la contención con todas las medidas que sabemos que ya estamos, las tenemos bien ensayadas y bien claras en los protocolos. Decía que la otra pregunta del... ¿Cuál es uno de esos factores que determinan traer a una persona acá? ¿Cuáles son los procedimientos que se le explican? Y luego la otra que se le entraña. Que trae a una persona a la zona de... Sí, acá lo estamos haciendo. Ok, que venga con síntomas respiratorios compatibles con lo que ya hemos indicado, ¿verdad? Con el nuevo coronavirus, con el COVID-19 y que tenga un antecedente de viaje de haber estado en los últimos 14 días en una zona de transmisión activa, que en este momento, como le digo, eso puede cambiar en cuestión de horas o de días. Tenemos cuatro países que son Irán, Corea del Sur, Italia y China, que fue el primero. Y con respecto al arribo de las costarricenses, pues ya hemos indicado, nosotros estamos dándole seguimiento y en el momento que ya se decida que ellas van a venir para acá, vamos a valorar cuáles medidas han tomado ellas en el país y si les vamos a dar un periodo de aislamiento dentro de Costa Rica que será valorado justamente de acuerdo a las condiciones que ya se hayan cumplido fuera del país. La duda que me queda, perdón, la duda que me queda es, por ejemplo, si yo llego de algún país pero vengo con gripe, porque yo creo que ya como detectan ustedes eso, porque yo ingresé al país hace poco, luego lo que me preguntaron fue si venía de China, eso fue todo, yo dije que no, pero ¿qué pasa si yo vengo de China? ¿Quién me garantiza a mí que efectivamente van a estar atentos a que yo vengo de esos países o que vengo con gripe? ¿Cómo evitar eso? Como lo indiqué anteriormente, por ejemplo, en este momento tenemos a Italia como uno de los zonas de transmisión. Perfectamente una persona que está visitando Alemania, España, Bélgica, cualquiera de la Unión Europea y va a Italia y regresa. O sea, si la persona no lo dice, no lo declara, no hay siquiera una forma objetiva de determinar si estuvo en Italia o no. O sea, en este momento es muy importante, pues obviamente que las personas sean sinceras, que ayuden a proteger, en este caso, la salud, diciendo la verdad, pero también es importante indicarles. Vuelvo a reiterar, el virus, que no estoy tampoco desmeritando, hay que tener el respeto, porque es un nuevo virus. Es un virus que en la gran mayoría de casos se comporta como un resfrío común y la gente se recupera. En cuestión de una semana o un poquito más, la gente se recupera. Claro que vamos a tener el cuidado necesario para hacer la contención inicial y sabemos que hay casos que pueden progresar a la gravedad y que esos son justamente los que queremos manejar oportunamente. Pero aquí, vuelvo a insistir. Lo más importante siempre va a ser las medidas de higiene, de lo que es el lavado de manos y protocolo y distanciamiento social, protocolo estornudo y de la tos, porque al final es mucho más caro y más costoso atender ya a los pacientes una vez enfermos y que sabemos que lamentablemente, si hay un porcentaje, los que pueden, es un porcentaje bajo, pero que sí pueden progresar hacia un cuadro grave, como lo tenemos también con influenza o con su cicla respiratoria o en caso de los niños todos los años. Gracias. Escuchamos a Richard Molina, del Guardián, y luego a Susana Peña, de Telenotis. Buenos días y a toda la mesa. En Bélgica, ya están hablando de un medicamento que utilizaba en 1934, la cloroquina. La caja ya lo está contemplando, la caja ya lo está contemplando, utilizarlo, y segundo, hay una preocupación grande en el sector de trabajadores de la caja, porque ahora que usted ha hablado de la pandemia del H1N1, hay una denuncia de que los pusieron a guardar las mascarillas, les dijeron guarden las mascarillas. Las mascarillas N95 tienen un periodo de vigencia, se eliminan. ¿Cuánta dotación hay de mascarillas de ese tipo para los trabajadores de salud? Porque los trabajadores de salud son los más expuestos y son los más, los mayores transmisores de las enfermedades en muchas ocasiones. Y me interesa saber también de parte de la gente aérea, si esa duda que me queda. Y si una persona no dice nada, viene de Francia o de Alemania, hizo escala China, Alemania, China, Francia, Italia, ¿cómo van a hacerlo? No le veo como la forma. Entonces, que me ayudaron con eso. Muchas gracias. Sí, con respecto a lo de la cloroquina, yo le indiqué también en la conferencia de prensa anterior, hay ciertos estudios que pueden evidenciar que tiene alguna efectividad antiviral, pero no son estudios todavía concluyentes. La OMS no lo ha indicado como tratamiento para los casos. Y pues, igual pueden haber otros antivirales que tengan cierta actividad contra coronavirus, pero hasta que no haya estudios más concluyentes, más robustos, en realidad no podríamos incorporarlo dentro de los protocolos de acción. Lo que anteriormente, y ahora obviamente que voy a dejar que también las autoridades del aeropuerto se refieren al caso. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y eso es lo que está haciendo todo el mundo. No hay una forma infalible de trazabilidad de dónde viene la persona y por dónde ha estado, porque recordemos que el periodo de incubación incluso es de 14 días. En 14 días la persona pudo haber interrumpido su viaje, haber estado en otro país y regresar a Costa Rica. Y eso es para todos los países del mundo. No hay una forma automática de ponerle un TAC a una persona y tener esa trazabilidad para saber exactamente por dónde estuvo. Así que hacemos todo lo responsablemente, lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud con respecto a cómo se tiene que manejar el arribo de personas, pero hacemos justamente eso, lo que podemos. ¿Pero es recomendable para la gente tomar cloroquina? No, no, en este tema. Las farmacias y las, porque ya es, no es un, lo saca el Unión, lo saca el F, lo saca agencias internacionales que están aplicándole ya por ejemplo en China y a la gente o no tienen esos datos. Recordemos que el uso de antimicrobianos de forma no indicada, de forma irresponsable, más bien, además de que tienen eventos adversos importantes, secundarios, que son fuertes en realidad, pueden llevar a una persona a sentir eventos muy fuertes, puede incluso provocar resistencia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en el momento que la persona requiera verdaderamente un medicamento, ya no va a tener efecto, porque no es un medicamento como un antiinflamatorio, ¿verdad? Que no provoca esa resistencia. O sea, estamos hablando de que una persona que usa cloroquina de forma reiterada incluso ya deja de tener efecto. Entonces en este momento, como le digo, ni siquiera había una indicación clara para usarlo en caso del nuevo coronavirus y tiene muchas repercusiones más bien sobre la salud y sobre el efecto de la salud más bien posterior cuando ya se ocupe eventualmente. ¿Y a los 57 mil trabajadores de la salud, no sé cuántos, qué protección adicional hay para ellos que son los primeros en estar expuestos? Sí. Primero, recalcar que ante una situación de este tipo van a surgir noticias que tal vez no tienen un respaldo científico adecuado. Y tenemos que hacer un llamado a la población, más con todo el auge que tienen las redes sociales y la transmisión inmediata de noticias que parecen reales, pero ustedes saben mejor que yo, cuando se analizan, no tienen ningún fundamento técnico ni científico, de no incitar a la población a consumir medicamentos o pociones o pócimas o... yo leí uno que decía que había que hacer gárgaras con agua de sal todas las mañanas y venía de China también, un artículo de ese tipo. Entonces si nosotros incitamos a la población a hacer este tipo de prácticas o de consumos, vamos a generar un pánico innecesario y probablemente vamos a desacreditar cuando sea necesario algún tipo de medicamento. Es muy importante recalcar que existe un comité central de farmacoterapia que inclusive en conjunto con el Ministerio de Salud en el momento que se determine científicamente si hay algún tratamiento adecuado para el coronavirus, ya sea la vacuna o sea algún antirretroviral, la institución hará todo lo posible para conseguirlo sin importar inclusive el costo y para administrarlo. Y eso le hacemos un llamado a la población a la tranquilidad. Con respecto a las mascarillas N95, recalcar que en el 2009 nunca se le instruyó a la gente que reutilizara las mascarillas. Si se conoce algún caso en especial, sería muy interesante que nos lo hagan llegar porque todo lo contrario, estamos ahorita abasteciendo de lo que sea necesario al personal de salud. Y aquí es muy importante lo que les decía ayer o antier en la conferencia de prensa que tuvimos en el Ministerio de Salud. Las mascarillas son para personas que tengan síntomas respiratorios y para personal de salud. No tiene sentido utilizar mascarillas si uno no tiene síntomas o no es personal. Más bien, el estarse poniendo y quitando una mascarilla a lo largo de todo el día se puede volver un foco de contaminación. Entonces, eso recalcarse. Importante, pero lo que quiero agregar es que ya se han valorado 146 personas desde que llevamos justamente el protocolo en todo este trayecto que hemos indicado y que se le ha dado seguimiento en realidad mucho más personas de esas de las que justamente se han estado recibiendo que vienen de países con zonas de transmisión. Escuchamos a Susana Peña de Telenoticias. Buenos días. Doctor, de esos 146 pacientes y ese protocolo que se ha activado, ¿ustedes luego de que se activa lo han valorado? ¿Creen que ha salido bien, que se podría modificar algo? ¿Cómo lo valoran? Bueno, como todo en realidad, Susana, de ahí tenemos la oportunidad de mejora y hemos estado analizando conforme se han ido presentando las valoraciones que podemos optimizar tanto en lo que es la parte de comunicación. Por ejemplo, ya detectamos incluso la oportunidad de reforzamiento con un funcionario de la caja costarricense que pueda justamente estar en el turno de 2 a 10 aquí en el aeropuerto de forma permanente para ayudar en esas valoraciones. Lo importante aquí también, por ejemplo, es que la Cruz Roja que ha estado haciendo esas valoraciones en el horario nocturno también han estado fortaleciendo muchísimo su capacitación. Pero claro que en cualquier protocolo siempre existen oportunidades de mejora y estamos en constante análisis, no solamente de lo que se actuó en el aeropuerto, sino de lo que está pasando también fuera del aeropuerto. La otra pregunta es, ¿qué hace que un paciente, digamos sospechoso, cuando se lleva al hospital de la Juela se quede internado? Por ejemplo, si es un costarricense que tiene residencia acá, ¿cómo valorarían quién se queda internado y quién no? Y lo otro es, en no sé si han valorado los vuelos directos, no sé si de estos países que deberían significar un tipo de alerta para nosotros, ¿hay algún vuelo directo que pueda, no sé, aumentar la alerta a partir de ahora de que puedan venir más pacientes y se active más veces el protocolo? Buenos días, con respecto a los pacientes que se van a quedar hospitalizados, hay una determinación médica, un triage que se le va a hacer a cada paciente, el paciente que requiera por condiciones médicas, por criterio y por complejidad será el que se quede hospitalizado, efectivamente los casos la mayoría son pacientes de poca complejidad, sin embargo, con el paciente que tenga que quedarse hospitalizado independientemente de la nacionalidad o de donde residen en ese momento, el centro donde llegará a ser atendido es un hospital de la Juela y ahí se tomarán las determinaciones que corresponden. Y es importante recalcar que los pacientes que lleguen aquí al aeropuerto son los que inicialmente van a ir al hospital de la Juela, pero de ingresar algún paciente por alguna otra frontera o detectarse en algún otro sitio del país, la caja ya tiene una red de servicios de salud estructurada con primer nivel, segundo nivel y tercer nivel y ya definimos que se va a continuar con ese nivel de referencia, es solamente en caso de que aquí en el aeropuerto se detecte un caso que va para el hospital de la Juela, para que no se confunda que todos los casos se van a tratar en la Juela, no es así, son los casos que vienen del aeropuerto. La última pregunta es, ¿algún hospital privado les ha reportado alguna situación, una valoración de pacientes integrados por sospechas? Correcto, pero reitero, no hemos tenido todavía ningún caso que se defina como sospechoso, hemos tenido algunos pacientes que han tenido el antecedente de haber estado, por ejemplo, sobre todo en China y si han tenido algún tipo de manifestación que al final se ha descartado, sea un síntoma respiratorio. Muchos de ellos, por ejemplo, han tenido algún tipo de crisis de ansiedad, por ejemplo, de que sentían que podía ser un síntoma respiratorio, pero en realidad era una dificultad respiratoria que no era de origen respiratorio y si se hizo la valoración, ya se han hecho varias en diferentes hospitales. Ok, vamos a ir cerrando, escuchamos a Fernando o Wendy de Colombia. Buenos días, muy rápido, nada más, ¿qué pasa con los otros pasajeros de ese avión? Bueno, si se detecta algún caso, ¿se trae esa persona, pero los demás que son también traídos aquí son llevados al hospital y demás? Eso tiene también una zonificación dependiendo de la proximidad de los contactos al paciente, los que están en las siguientes dos filas inmediatas tienen una posibilidad de contacto, se considera un contacto más cercano y justamente ellos se pondrán en un aislamiento domiciliar estricto por los 14 días, en donde se les va a hacer todo el seguimiento diario. A los demás pacientes siempre se les toman los datos y se les dicen que reporten inmediatamente en caso de presentar algún síntoma, pero eso también sigue un flujo y una recomendación incluso que ha dado la misma Organización Internacional de Aeropuertos y la misma OMS con respecto a cómo se tienen que manejar esos casos. ¿Y si hicieran escala aquí, aún así igual tienen que permanecer el tiempo ese? Si es escala, que no salen aquí, pues siguen al país y allá se manejará el caso. Me gustaría que ampliaran, por favor, con las medidas de protección para el personal de salud. En las últimas horas el Sindicato de Salud de UNDECA ha dicho que los funcionarios no están del todo informados de los protocolos, exigen protección para el personal de salud. Entonces, quisiera, tal vez si nos pueden ampliar, si eso es cierto, si es así. Sí, buenos días. Desde casi como la siguiente semana en la que se activó en el país la alerta internacional, la primera instrucción de trabajo que sacamos en la caja fue el manual para la protección, para el control y prevención de infecciones y donde el capítulo principal es la protección para las personas trabajadoras de la salud. Ese instructivo está circulando desde hace más de un mes en todos los sitios web de la caja y en la web institucional. Y aquí están exactamente todas las medidas adecuadas para el personal de salud. El personal de salud ha tenido acceso a teleconferencias todos los martes, desde hace más de un mes. Tenemos creo que seis o siete ya teleconferencias donde semanalmente se actualiza con capacitación dirigida específicamente a las personas trabajadoras de la salud. Hicimos hace dos semanas una videoconferencia exclusiva con la doctora Soraya Sorano, que es experta en salud ocupacional y bioseguridad, donde ella explicó absolutamente todas las medidas de bioseguridad para el personal de salud. Es importante también decir que a nivel institucional de la gerencia médica, tenemos un inventario nacional de todos los equipos de protección personal con que contamos en cada uno de los establecimientos de salud. Sabemos cuánto tenemos disponible, sabemos que hay lugares que tienen escasos equipos asignados porque son áreas muy remotas, pero sabemos exactamente que en el momento donde tenemos el ingreso y tenemos que redistribuir esos recursos a esa zona, sabemos dónde los tenemos, a dónde los tenemos que redistribuir. Al mismo tiempo, paralelamente, estamos en proceso de compra de más equipos de protección personal. Y aquí el uso racional de los equipos es importantísimo porque la oferta que hay de proveedores es muy limitada porque todos los recursos están siendo destinados a China y a Europa. Entonces, es un uso racional y hemos insistido muchísimo específicamente porque sabemos que nuestra primera barrera de protección es nuestro personal. Bueno, cerramos con la pregunta de Catarina Zúñiga de Trelia. Estamos en vivo para Multimedios. Ministro, ¿realmente Costa Rica está preparada para darle lucha al coronavirus? Tomando en cuenta, bueno, de cuánta capacidad tiene la sala o las salas que tiene para este protocolo y tomando en cuenta el crecimiento de los contagios en todos los países y cada vez se acercamos en los países y cada vez se acercamos. Consideramos que en un escenario como el que se está manejando en otros países fuera de China, porque China es un caso particular por todo lo que ha ocurrido, nosotros podríamos perfectamente hacer de frente a la pandemia. Como dice el doctor Luis, tenemos posibilidad de inyectar recursos extras si fuera de casa, pero también recorremos algo, o sea, lo que yo hablaba. Nosotros tenemos picos de influencia estacional todos los años y tenemos enfermos que requieren justamente de una atención hospitalaria y lo hacemos durante el pico, incluso en el momento máximo, donde hay máxima transmisibilidad, lo hemos logrado. Esto va a ser algo parecido en el caso de que haya transmisión sostenida. Como lo digo, trataremos de hacer lo posible para que esa transmisión no se instaure de una manera rápida, pero es un caso muy similar. Y yo creo que aquí, refuerzo, porque esa es la última pregunta y el último espacio, lo más importante sigue siendo la medida de higiene. Yo creo que la gente dice, pero ¿por qué el ministro insiste tanto en esto? Porque claro que nosotros tenemos una cuota importante y hemos estado cumpliendo con nuestras responsabilidades a cabalidad en todo lo que ha sido la articulación, preparar al personal de salud, todos los protocolos en los aeropuertos, que igual los aeropuertos no son infalibles para detectar los virus. Sabemos que muchos pueden pasar en periodo de incubación o asintomáticos de todo y pueden manifestarse ya en la comunidad, pero insisto, el lavado de manos, el protocolo estornudo y si usted va a alguien tosiendo, estornudando, no solamente porque sea nuevo coronavirus, sino por otro virus que también puede provocarle una enfermedad importante, es lo más importante. En nuestro país tenemos 90 más o menos personas, mujeres, que mueren todos los años por el cáncer cervicuterino y la mayoría son por una infección o por el papiloma humano y no vemos justamente que la gente use el preservativo, que es lo más importante, o sea, es prevenir la infección, no es atenderla porque usted la puede detectar y la puede abortar. Muchos se van a curar, muchas mujeres, otras lamentablemente no lo van a lograr y eso es un mensaje muy importante, la prevención es mucho más importante, más poderosa y ahí nosotros lo que podemos hacer es transmitir el mensaje y que la gente actúe. Esto es responsabilidad de todos. Nada más para agregar, estamos trabajando interinstitucionalmente, en comunicación constante, diaria, a cualquiera de las 24 horas estamos pendientes de este asunto. Tenemos chats interinstitucionales, donde está el señor ministro, estoy yo, está el personal de salud, está el doctor Marín, todos estamos trabajando día a día, previendo y preparándonos. Tenemos a disposición 29 hospitales, 105 áreas de salud y mil ponente vais, que de ser necesarios se utilizarán para atender a la población. Lo que sí es importante, como dice el señor ministro, es la prevención. Y para la prevención son medidas básicas de higiene, como cuando fue la epidemia del cólera, higiene y prevención, con el H1N1, higiene y prevención, eso es lo principal. Los recursos ahí están y se van a utilizar. Y el personal de la caja está 100% comprometido con cuidar a la población y estar ahí el tiempo que sea necesario. Pero hay que hacer un llamado a la población al autocuidado, para que cuidemos a los niños, cuidemos a los adultos mayores con condiciones de riesgo. Y si alguien está resfriado, que no vaya al trabajo, que acude a los servicios de emergencia y que no exponga al resto de las personas. Muchas gracias, don Daniel. Don Mario, con eso cerramos el periodo de preguntas. Colegas, pueden hacer tomas de las condiciones de la sala, si tienen consultas incluso de cuáles son las características. Don Juan Beliar, les puede ampliar específicamente de ese punto. Posteriormente saldríamos por el pasillo estéril hasta llegar a migración donde empezamos. Gracias.